Camino por la noche, corrompido por los vicios Vestimenta tumbada con la fama de nocivos Hay impacto sobre el muro y en el suelo los casquillos Adrenalina pura desde que estábamos niños Represento la cultura doble hacha hasta que me muera Sonido callejero que tu sistema envenena Traiciones por dinero, putas y la loquera Contando realidades para resumir el tema Y es cierto, Simón que vengo de cero Tocando muchas puertas voy ganando más terreno Veneno pa'l cerebro, ya no hay de otra manera Se mueven más sustancias que el respeto en las aceras Solo pido por los míos, mi familia y mis amigos De lo que hay en la calle solo la luna es testigo Soy ágil como el viento y duro como el cemento Y cálese si quiere pa' que vea que yo no miento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!